Es una sociedad permisiva que tiene la misma responsabilidad que los gobiernos. Y si los ciudadanos y ciudadanas no lo asumimos, que eso es lo que estamos intentando nosotros, no vamos a acabar con la violencia contra las mujeres. Las ciudadanas, y hago este llamado a las compañeras mujeres que están en su casa, que están sufriendo violencia, que salgan a la calle y que marchen, porque nadie nos va a venir a tocar la puerta para decirnos ya que solucionamos el problema. Entonces, está visto. Son cientos de años los que las mujeres venimos luchando contra la violencia y cientos de años en que el patriarcado nos gana.